La muestra histórica ha sido comisariada por Luis Batista, que contó con el apoyo de Dual Carbonell, codirector del proyecto de Atapuerca, como asesor científico. Reconstruye la evolución cultural del ser humano en el periodo comprendido entre hace 13.000 y 5.000 años. Los contenidos de la exposición se estructuran en base a cinco ámbitos cronológicos, que se centran en los últimos nómadas cazadores y recolectores, las primeras prácticas agrícolas, la domesticación de animales para la ganadería, el uso de la cerámica y el desarrollo de la agricultura.